Hola, hoy vamos a hablar de retinopatía diabética. La retinopatía diabética es el daño irreversible que se produce en la retina por los niveles mal controlados de azúcar a través del tiempo. Teniendo en cuenta que la retinopatía diabética es una enfermedad irreversible, lo más importante es prevenirla. ¿Cómo la vamos a prevenir? Con un estricto control del azúcar, con dieta, ejercicio diario, controlando la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos y teniendo hábitos de vida saludable. Todos los pacientes diabéticos deben hacerse evaluar por oftalmólogo por lo menos una vez al año y los controles se deben hacer a los 3-6 meses o al año según los hallazgos que le encuentre su doctor. Todos los pacientes diabéticos tienen múltiples complicaciones en sus órganos, entre ellos están el pie diabético, la nefropatía diabética o daño renal por el azúcar mal controlado, pero el más frecuente de todos es la retinopatía, donde alcanza a ser hasta un 30%. Recuerda, si tú eres diabético, debes exigir a tu entidad de salud ser evaluado por oftalmólogo por lo menos una vez al año, ya que la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera legal en el mundo. Nos especializamos en pensar en ti, tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.